Y mientras tanto en las calles de Cúcuta es común encontrar personas que no usan los paraderos. Algunos dicen que el mal estado y las distancias entre estos son las razones de su abandono. La comunidad cucuteña se encuentra inconforme con el mal uso que se le ha venido dando a los paraderos públicos de la ciudad. A esto se le suma el mal estado en el que se encuentran, pues hay varios de estos sitios con grafitis, dando así una mala imagen al lugar. Pues me parece como el vandalismo, ¿no? Lo dañaron porque mire cómo está rayado y pues no da como seguridad uno sentarse acá, ya por el vandalismo. Y no sé, este punto como era para esperar carro, pero yo casi no he visto gente. De todo lo que llevo esperando acá, solamente yo el que me he venido acá. Como se puede observar en las imágenes, la mala imagen y aspectos de estos paraderos hace que los ciudadanos no se sientan seguros de utilizarlos, pues según ellos, en altas horas de la noche se convierten en un foco de peligros para todos. Pues me parece esto, mala cultura de la gente, por eso es que la ciudad de Cúcuta la encontramos así, pues tan distinta a las otras ciudades como son Bucaramanga, Medellín. A veces hay personas que la hacen por artistas, pero en este caso nosotros, los cucuiteños, lamentablemente, pues somos una ciudad que le hace falta mucha cultura ciudadana. Ante esto, el secretario de Tránsito, Jorge Majid Gene, hizo una recomendación a todos los cucuiteños para que cuidemos y tengamos sentido de pertenencia con estos sitios. Bueno, pues eso viene de parte y parte, pues obviamente solicitamos a los señores conductores del transporte público colectivo que por favor, en la medida que el corredor vial tenga un paradero debidamente designado como por ejemplo la avenida Gran Colombia y otros puntos como la diagonal Santander, donde mayormente, si bien no hay un paradero puntual como el de la Gran Colombia, hay algo que se llaman mojadores, que también son como puntos de acopio y de recogida de pasajeros, pues por favor hagamos de estos puntos el punto preferencial para recoger y dejar pasajeros. Por ahora se seguirá haciendo un llamado a cuidar estos sitios y tener un buen uso de ellos para el beneficio de todos los cucuteños.